PONME LAS BOTELLAS AQUI PARA PONER AQUI PARA PONER AQUI ESTO DE SOLO PONER AQUI Como se comparte aqui, como se conecta esto aqui Hay conexión que no veo nadie aqui conectado todavía Por Facebook Oje comp creditMessa directa y hame el favor Compartime esta directa Bendiciones Ay Dios mío Mira esto Oyeron a Madonna saliendo de una tienda con el marido Y mira lo que tenía en la java De la barra marido Ella sí goza Oye compárteme esta directa ahí Y compártemela, compártemela ahí Compártemela, compártemela ahí Bueno caballero, yo quiero felicitar personalmente A Alexander Otaola, mi padrino 1.8 Déjenme decirle que lo voy a felicitar a la grande Y me alegro muchísimo que te pase Clara Cabrera Y te lo digo así relajada en mi casa Bueno en mi casa no, en un restaurante Te lo voy a decir relajada ¿Tú sabes por qué te lo voy a decir relajada? Porque tú una vez saliste para las redes sociales Y dijiste que nunca más te ibas a meter conmigo Y que te escupieran la cara si tú te volvías a meter conmigo Y te han metido conmigo todo lo que te ha dado la gana Y yo no te he respondido Pero hoy te voy a decir Que te toca trabajar para Alexander Otaola Por fresca, por hablar pinga, por singa, por careculo, por careguante, por descarada, por estafadora, por hablar mierda Y ahora ponte a hablar mierda de mí para ver si te meto una yo Que a mí me sirve 1.8 ahora mismo Aquí también es mi casa Porque los singaos son singaos y terminan mal Todos los singaos terminan mal Y discúlpenme las personas que son, que les gusta hablar en buena forma Esto es una directa que yo necesito hablar Y expresarme Déjame tomarme esta cosa Brindo a Alexander Otaola Brindo por ti Que eres una ola de pinga 1.8 Ahí Para que paren la gente a hablar morronga Para que vean que es un país que funcionan las leyes Paren de hablar pinga Que la gente se hace millonario Que estoy de ustedes Paren de hablar pinga Respeten a las personas Respeten a las personas ¿Quién va a hablar de mí? Claro, salgan a hablar de mí Salgan a difamarme Necesito poner una demanda Y me den 1.8 Por fresco ¡Felicidades Alexander Otaola! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dime mi amor! Ahora yo voy a mirar todo eso Entra al correo ¿Qué hago? Ahora lo hago Dale 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 Ajá Ahora lo voy a mirar Ok Ahora lo voy a mirar Dale Dale Agua 1.8 ¡Felicidades Alexander Otaola! ¡Claro! ¡Claro que ahora lo va a trabajar para ti Todos los días de su vida! Todos los días de su vida Por fresca Por mala persona Por singa Por todo Por todo Te lo merece ¿Eh? Ahí tiene ¿Ok? ¡Felicidades Alexander Otaola! Todos los días de mi vida ¡Felicidades! 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 Y aquí tú tienes que venir a este país Por fresca Porque aquí tú tienes que venir a este país A echar para adelante A crecer A todo Tú tienes que venir a este país A meterte la lengua en el culo A trabajar